Hola mis queridos amigos, en esta ocasión les traigo la lectura de los ángeles para las personas del signo de Aries para el mes de septiembre. Les quiero recordar que estas lecturas no son absolutamente determinantes, cada quien puede labrarse su propio futuro y de lo que hablan aquí las cartas y de lo que hablan los ángeles es de tendencias. Pero por supuesto que habrá personas a las que estas lecturas no les apliquen, posiblemente te aplique la de tu signo solar o la de tu ascendente o la de tu signo lunar y te invito para que veas estos otros videos y complementes una visión general de lo que podría estar pasando en tu vida amorosa en este momento mi querido Aries. Para los que están solteros, en este momento yo veo que muchos de ustedes están en un momento de tomar decisiones, de hacer balances, la carta del carro está al revés. Si estuviera el derecho me estaría diciendo que están en total control, que están equilibrados, pero entonces lo que se les aconseja es y lo confirma esta carta del 2 de diamantes, es que hagan un balance para que precisamente encuentren el equilibrio. Ustedes están en este momento tomando decisiones, mirando qué camino tomar, de pronto qué situación escoger o por qué persona decide irse. Y si no hay personas en este momento en sus vidas en el horizonte, aunque yo veo que para muchos de ustedes sí, es un momento de balance y de nutrirse interiormente para poder atraer más fácilmente esa energía maravillosa del amor, mi querido Aries. En este momento les favorece que las energías parecen estar a favor de ustedes, precisamente mis queridos Aries, porque aparece la carta de los enamorados y está al derecho y esta carta habla, por supuesto, de un amor, de un posible inicio, de alguna relación. Pero también habla de decisiones, precisamente la necesidad de tomar decisiones y el haz de espadas me dice que ustedes en realidad sí tienen la capacidad de tomar la decisión correcta. De pronto están atravesando un momento de dificultad o de bloqueo, pero ustedes tienen en su interior la capacidad de tomar decisiones y de tomar la decisión correcta. Un posible bloqueo de lo que les esté causando esta situación en la que algunos de ustedes están, puede ser demasiado orgullo, mi querido Aries. De pronto te sientes superior, de pronto no encuentras a esa pareja, haz el amor de tu vida, tu media naranja, porque no hay nadie que te llegue a los talones, mi querido Aries. Baja un poquito los estándares o no mires con tanto recelo a todo el mundo, con tanta desconfianza y no te sientas tan superior, ni te sientas tan orgulloso de ti mismo que no puedas ver las cualidades de las otras personas. Esta carta del 10 habla de finales y por supuesto implica inicios, es una carta muy positiva y me está hablando de estabilidad. En este momento eso es lo que tú estás buscando, estás requiriendo, es posible que en este momento no estés, esta estabilidad no esté tan presente en tu vida, así que, no sé, necesitan de pronto pasar tiempo a solas, meditar, reflexionar y nutrirse emocional y espiritualmente para poder atraer esa energía y el amor, mi querido Aries. Y como resultado aparece la torre y está al revés. La torre habla de cambios muy drásticos, pero también de reinicios, porque después de una destrucción, después de un desastre, la única opción que hay es reconstruir. Habla de renacimientos, tal vez obligatorios. Está al revés, lo que quiere decir que tal vez tú te estés negando a renacer después de un suceso drástico que cambió tu vida, o que cambiara tu vida. Es posible que tú te estés negando a hacer los cambios que necesites para poder reconstruir tu vida en el plano amoroso, mi querido Aries. La Seis de Oros me habla de, es un poco una carta karmática, porque habla de que tú recibes en la medida que debes. Esta carta implica tu relación con otras personas, y habla de eso. ¿Qué tanto estás dando para pedir en este momento, mi querido Aries? ¿Qué tanto? Qué tanto generoso, qué tanto consideradores con las demás personas. Esta carta habla de pérdidas y ganancias. Entonces habla también de balances como hablaba esta carta de dos de diamantes. Y para ustedes los ángeles les salieron las cartas de Omega y esta cartita es la carta de Místico, no sé si lo alcanzan a ver, Místico. Y estas cartas, estos angelitos les vienen a decir que si hay una luz, probablemente muchos de ustedes en este momento se sienten como a oscuras por el mismo bloqueo que pueden estar experimentando o percibiendo en sus vidas. Pero les dice que hay una luz al final de ese túnel que no desfallezca en mis queridos Aries. Y Omega te dice, Victoria, tu deseo está a punto de hacerse realidad, sigue trabajando igual de bien que hasta ahora mi querido Aries. Así que para algunos de ustedes yo creo que hay un panorama muy positivo en términos del amor. Mucho cuidado con algunos de ustedes con manipulaciones, con intentar manipulaciones, el 6 de bastón puede estar hablando de esto o de posibles engaños. Para las personas que están en una pareja estable, en una pareja permanente o que están casados, en este momento les sale la carta del mundo, está al derecho y lo complementa la carta del 4 de picas. La carta del mundo habla de, un poco yo creo que los ángeles los están, les están dando claridad o los están llamando a que Hagan reconsideraciones, no sé, me viene como esta palabra, un renacimiento, hay como necesidad de un renacimiento. Y está al derecho, o sea que es una carta muy positiva, además hay una energía divina que los está acompañando. El 4 habla también de estabilidad, yo creo que en este momento ustedes deberían, algunos de ustedes puede que estén pasando dificultades con su pareja, puede que hayan discusiones o distanciamiento, no sé. Los ángeles les aconsejan que hagan una tregua, que mediten a solas, que le bajen la velocidad, de pronto sus pensamientos no sean sus actuaciones. Es como un momento para bajar la velocidad, para pensar con calma, porque hay necesidad de retomar, de reiniciar, de resucitar. Es una carta un poco, lo que les favorece en este momento es que parece que sí, van a lograr pasar ese trago amargo que tal vez algunos de ustedes están pasando en este momento con su pareja. Porque la carta del mundo al derecho es una carta de éxito, de finales, de ciclos y de reinicios. También habla de estabilidad y de balances. Es una carta muy positiva y sale acompañada del Rey de Corazones que me habla de un amor profundo, un amor permanente o un amor que lleva mucho tiempo. Es como una unión duradera. Lo que les está bloqueando en este momento. Posiblemente haya, este es el 7, 7 de espadas y le acompaña el 3 de espadas. No sé si es que algunos de ustedes han pasado por alguna, un engaño, una traición. Aquí hablan estas cartas como de un dolor, una decepción o una desilusión por algún engaño, alguna traición. O al menos ustedes así se sienten. Se sienten con una pena, una tristeza por algún tipo de traición o engaño. Puede ser que hay algo oculto, algo que ustedes no alcanzan a entender. Hay una persona que está actuando como a escondidas que están ocultando algo. No sé esto qué significa para cada uno de ustedes exactamente, pero hay un dolor por algo que no está... Por alguien que no está actuando con toda la verdad. Y como resultado, la sota de copas que habla de amor. A veces esta carta no necesariamente habla de un amor duradero o de una persona que está buscando estabilidad amorosa. Aunque puede ser, sí, una persona muy cariñosa, muy afectuosa y una persona cercana. Puede ser una persona más joven que tú. No sé por qué me parece que aquí hay triángulos amorosos. Mucho cuidado con eso, mi querido Arias. Porque a esta carta la acompañan... Está el... El locker de corazones. Que son prácticamente lo mismo. Yo no escogí las cartas. Han salido así porque los ángeles han querido mostrarte. Ojo con los triángulos amorosos. Ojo con las aventuras. Esta es la tirada para las personas casadas o en relaciones estables. Mucho cuidado. No sé si es ustedes o su pareja. Pero aquí estas cartas me están hablando de aventuras, amores fugaces. De personas que aparecen. Posibilidades. Por eso les digo que en sus manos están. No es que esto tenga que pasar necesariamente. Es una posibilidad. Mucho cuidado con eso, mis queridos Arias. Si ustedes quieren que el amor en su pareja renazca y permanezca, mucho cuidado con estas posibilidades que aparecen en el horizonte. Porque además les sale el ángel de Siren que les dice no, ahora mismo las condiciones no son favorables. Espera, busca otras opciones y pide a los ángeles que te ayuden y llenen y consuelen. Yo creo que esto está confirmando que algunos de ustedes están involucrados de alguna manera en triángulos amorosos. Y les están diciendo los ángeles, ojito con eso, no. No, no, no. Y el ángel maya te dice la educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida en estos momentos. Además, favorece tu crecimiento personal. Los ángeles te guiarán y así te irán. Suscríbete a mi canal. Búscame en Facebook, soy Miley Los Ángeles. Y también les recomiendo que miren mi página ayurveda, vida y armonía.gymdo.com Abajo en la descripción de este video aparecen estos enlaces para que aprendas muchísimo sobre la maravillosa medicina tradicional china y la medicina ayurvédica que es la medicina de la India. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas bendiciones.